...en el bulevar de las Fuerzas Armadas a un hombre que acababa de salir de una agencia bancaria de la capital. Un incendio de grandes proporciones vinculados a trabajos de renovación destruyó hoy gran parte de la emblemática Catedral de Notre-Dame, uno de los sitios más visitados en París. La ministra de salud, Alba Consuelo Flores, confirmó hoy que 16 personas han perdido la vida por dengue grave en lo que va de daño en nuestro país. Regresaron hoy al país 936 migrantes y documentados para sumar 22.160 hondureños retornados desde México, Estados Unidos y Guatemala en lo que va de daño. Finalmente, a partir de hoy quedó habilitado el nuevo puente sobre el río Honduras que une los municipios de Santa Rita y El Progreso como parte del corredor turístico que se extenderá hasta la ceiba. Los detalles de esta y otras informaciones más adelante, aquí en su noticiero, Abriendo Brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. Abriendo Brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. Calévalo y su equipo informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos. Les saluda con mucho gusto el de Alvarenga. De igual forma lo hacen Mónica Valladares y Kevin Morazán. Ya llegamos a este lunes. Mónica y Kevin, de Semana Santa, ya muchas personas se han ido a su lugar de origen. Otros se fueron a esos lugares, pero como turistas, decirlo de esa manera, aunque todos somos hondureños, ¿verdad? Por ahí estamos viendo algunas formas de pensar en las redes sociales que dicen, los que no son capitalinos, pues nos han dejado libre la capital. Sí, porque no hay tráfico, pero también los capitalinos se han ido a otros lugares a veranear. Y esperemos que esos capitalinos no sean cochinitos, que recojan la basura, que no vayan a ensuciar esos mares que son tan bonitos en esa parte de la zona insular, la zona sur del país. De igual forma, cualquier centro turístico, hay que recordar de que la basura nosotros la geramos y nosotros tenemos que votar. Y recordamos también, Angie, a propósito de este importante tema, que el camión recolector de basura a partir del jueves no va a pasar. Comienza y retoma nuevamente las labores hasta la próxima semana. Así que dependerá ya de nosotros si queremos estar en medio de la basura en el capital o no. Y le damos feliz tarde, también le recordamos que nos está viendo completamente en directo en Televisión Educativa Nacional en Canal 10 y también a través de los dos live streams en canal10.tv o abriendobrecha.tv en este lunes 15 de abril, el Día Internacional del Arte y de la Cultura. Y también estamos a dos días, Angie y Kevin, de la celebración de un año desde que explotó la crisis sociopolítica en Nicaragua. Kevin, ¿qué tal? Y lamentablemente, disculpe Kevin, este día 15 de abril también va a quedar en la historia. Hoy una de las iglesias más emblemáticas del mundo, Patrimonio de la Humanidad, la Catedral de Notre Dame, que muchos niños pues la reconocen también por el jorobado de Notre Dame. Y aunque lo vea usted así de una manera exitosa, es cierto, pero estamos hablando de siglos de la construcción precisamente de esta catedral tipo gótica hermosa de París. Y pues lamentablemente hoy ha incendiado el jorobado. Increíble, ¿verdad? Así que también va a quedar en la historia. Y saben que uno realmente se pone a pensar, Puchka, y yo no fui a conocer la Catedral de Notre Dame. Pucha, y yo ahorrando todo ese tiempo para ir a conocer la Catedral, como si estas estructuras arquitectónicas van a ser un secular, ¿no? A que uno llegue y uno no toma en cuenta estos improvisos. Y realmente que lo que las autoridades han dicho es que se estaban haciendo unas reparaciones en el techo de la Catedral y que por ahí pudo haber iniciado ese incendio. Pero bueno, en estos momentos hay temporada fría en Francia. Los vientos, los vientos pueden generar más las llamas, ¿entendés? Entonces, pero la verdad eso es algo que ha indignado precisamente lo que tú me acabas de decir, con lo que me dijo mi hermana Vanessa esta tarde, esta mañana, cuando lo estábamos viendo, y nosotros no la conocimos. Y es cierto, muchas veces uno tiene sueños de conocer otros países, de conocer este tipo de arte, vemos cómo se caían pedazos, y toda la gente alrededor del mundo, pues está bastante impresionada. Muchos pensarán, pero si no es aquí, claro que es un patrimonio de la humanidad, es una construcción de siglos, que pues también hay historia dentro de esta iglesia de Notre Dame. Así que, porque me imagino que muchos reyes fueron coronados también en esa iglesia. Así es, así es. Las autoridades de Francia dijeron que se van a necesitar varias horas para que la estructura se enfríe y se evite el derrumbe, pero pueden decir que la estructura se ha salvado de una total destrucción. Así que, por lo menos, han actuado a tiempo. Ahí estamos viendo el momento en el que cae una de sus emblemáticas torres, Angie y Kevin, y amables de la audiencia, pero este fue uno de los daños que sufrió, uno de los pocos daños en realidad que nosotros podríamos decir que sufrió, porque a pesar de que todavía tienen que esperar autoridades para que se enfríe lo que está aconteciendo en este momento y se evite el derrumbe, pueden decir que se ha salvado de una total destrucción y esto lo dieron a conocer ya autoridades de Francia. Bueno, creo que estaba escuchando a nuestro compañero Francisco Mejía, en algunas de las informaciones serían aproximadamente unos 30 años de reparación. Mira, lo que yo también le decía a José Antonio Murphy este día, de que estas son estructuras que jamás dejan de estar en construcción, porque le dan mantenimiento. Lo mismo ha pasado con la iglesia Sagrada Familia en Barcelona. Siempre vas a ver un montón en construcción. Interminable. Bueno, aquí, la Basílica de Suyapa siempre está en construcción, entonces son obras que nunca dejan de estar en reparación, nunca dejan de hacerles algo diferente, pero estas estructuras, imagínate, como que en este momento dijeran que la Sagrada Familia también le pasara lo mismo, espero que no, porque son patrimonio de la humanidad. Así es. O la Torre Eiffel. También. Sí, los destinos más emblemáticos donde va la gente cuando viaja a otros continentes, pueden desaparecer en cualquier momento, miren, por eso es que no hay que desaprovechar la oportunidad de ir ahorrando poquito a poquito, con mucho esfuerzo, para uno poder viajar y conocer de estos lugares. No sé si se fijaron ustedes que no hay helicópteros sobrevolando, dejando caer agua, para que se vaya apagando más el fuego y también que se entríe la estructura. El secretario de Estado francés del Interior, Lauren Núñez, confirmó que había que esperar varias horas para la confirmación de esta fase y rechazó críticas recibidas por la no utilización de helicópteros o aviones para sofocar el fuego. Él mismo dijo, el lanzamiento de agua del aire habría sido extremadamente peligroso y esto lo dijo en respuesta a lo que escribió en el Twitter el presidente, como siempre, no, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacando directamente a autoridades francesas diciendo, ¿por qué no utilizaron helicópteros lanzando agua desde el aire? Mira, mira que una interesante, bueno, me imagino de que Kevin también se vio el jorobado de Notre Dame, yo creo que todos de niños hemos visto esto, ¿verdad? El jorobado de Notre Dame, ¿la película? No. Es una cuenta de Disney, pero, bueno, es emblemática, ¿verdad?, precisamente la catedral. Pero no solamente por eso, sino que, mira que por qué la catedral de Notre Dame es importante para los católicos de todo el mundo. Claro. Y es que durante generaciones, Notre Dame ha sido un lugar de peregrinación y oración y aunque la religión en Francia ha estado disminuyendo por décadas, porque hay más personas ahora no creyentes, no te estoy hablando de que son personas que no creen en Cristo, sino que no son religiosos, por decirlo de esa manera, pues a pesar de que esto está sucediendo y ha disminuido en décadas, sigue siendo el corazón del catolicismo francés, abierto todos los días y todos los días había una misa. Entonces era como bastante emblemático para la ciudad, para Francia, para París. Sí, claro. Y eso es pues lo que ha indignado, ha llenado de eso. Bueno, yo no la conocí y me siento así como que él, que es como que venga la mona, como que la Mona Lisa se incendiara, ¿me entiendes? Ha sido como que el lujo, el claro, el museo agarrara fuego con todas las piernas históricas, claro que sí, Angie. Esto es, la religión, tenemos que decirlo así, no lo podemos ver tan tajantemente como divide al mundo, no, 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 porque también lo unifica cuando las personas no son sectarias, que es lo mismo que ocurre con la política. Entonces aquí la religión unifica a todo el mundo, en el caso del cristianismo, sea evangélico, usted sea católico, es el mismo Dios y todas las personas alrededor del mundo que conocen de estas denominaciones, Angie, se sienten en estos momentos consternados. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que sus pensamientos estaban con todos los católicos, pero también con todos los franceses. canceló un discurso público que tenía previsto ofrecer a la nación y él ha dicho, como todos mis compatriotas, estoy triste esta noche al ver como esta parte de nosotros se quema. A su llegada al templo, antes de medianoche, el mandatario dijo que la catedral de Notre Dame la van a construir todos juntos. Así es, bueno, eso es lo que ha sucedido este día en Francia y con esta emblemática, pero emblemática, iglesia de Notre Dame en París. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a mostrarle a usted cuál es la consulta de esta tarde para que comience a visitar. ¿Dónde prefiere usted disfrutar sus vacaciones de Semana Santa? ¿En la playa o en su pueblo natal? Si yo te hiciera la pregunta, Angie, ¿dónde preferís pasar? Bueno, si yo fuera de un pueblo natal, yo soy capitalina, claro que me gustaría ir a ver a mi familia, ¿entendés? Pero como no soy de ningún pueblo de fuera del Teu-Cigalpa, que también es un pueblo. Sí, soy un pueblo. Exacto, soy un pueblo, exactamente. Pues no, a la playa. Sí, a mí también. Si me pueden escoger entre las dos la playa, ¿no es la opción? No está incluida. ¿Y la de Kevin? Yo elegiría el pueblo, lo que pasa es que yo también, al igual que Angie, soy de aquí de la capital, entonces no tengo a dónde ir. No soy de aquí. ¿Visto? Ya me hizo reír. Por ahí le dejamos a Interrogante para que usted envíe su participación. ¿Dónde prefiere disfrutar sus vacaciones de Semana Santa? ¿En la playa o en su pueblo natal? Mensajito a 1015, A por playa, B por pueblo natal o mar. Ya se hizo 1015, uno por la playa, dos por pueblo natal. Les recordamos que este lunes, como todos los lunes, el premio es de Neferivo. Y cortesía de la telecuesta de Abriendo Brecha, por un valor de 5.000 empiras. Hacemos la primer pausa y ya volvemos. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas bolos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Abril es el mes de los conciertos alceros más concurridos y bailados de todos los tiempos. La salsa, el más cadencioso de los ritmos tropicales, enciende las pistas e ilumina la pantalla de Estudio 10 en la época veraniega. No se pierda Estudio 10 con los conciertos alceros más concurridos y bailados. Los domingos de 4 de la tarde a 7 de la noche con sus populares anfitriones, Isi Sargueta y Fabricio Cervellón. Ten Canal 10 con la mejor televisión hondureña. Estudio 10 con la mejor televisión. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Muy bien, continuamos con más información y mire usted en los sucesos lo que ha sucedido ese día en horas muy tempranas. Se ha reportado la muerte de un jovencito por causa de ahogamiento. Esto también va la desobediencia que hizo hacia sus padres, ya que ellos le dijeron que no se metiera después de ingerir los alimentos y lo hizo. Un menor identificado como Héctor Andrés Torres murió ahogado en una piscina en el interior de un complejo de apartamentos en la residencial El Molinón en la capital este domingo. Según reportes, el menor tuvo un ataque de convulsión cuando nadaba en la piscina. La tragedia ocurrió luego que el joven ingresara a bañar inmediatamente después de ingerir alimentos. Una persona fue encontrada encosalada en la colonia Israel Sur de Comayagüela con signos de tortura. Sujetos a aborto de un vehículo dejaron el cuerpo atado de pies y manos. Una riña entre enemigos dejó como saldo a una persona apuñalada. El hecho ocurrió en el municipio del Porvenir Francisco Morazán. La víctima fue identificada como Junior Adalir Montes de 20 años, quien recibió una apuñalada en su cuello y su pronóstico es reservado. Los sujetos huyeron del lugar. Un joven con cera lesiones fue ingresado al hospital Escuela Universitario la madrugada de este lunes, luego de ser atropellado por un desconocido quien se dio a la fuga. La víctima fue identificada como Jesús Silva de 26 años de edad. Sucedió en el municipio de Curalén, Francisco Morazán. Asimismo le informamos que un hombre ha perdido la vida de manera violenta este día, luego de haber recibido tres impactos de bala cuando se conducía en esta camioneta Hilux color gris en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La víctima respondía al nombre de Ángel Ramos Baires. Era gerente de operaciones de una compañía de seguridad. El individuo acababa de salir de una institución bancaria, donde retiró una fuerte cantidad de dinero para pagar la planilla de la empresa. Posteriormente fue seguido e interceptado por individuos que se conducían en una motocicleta y un vehículo. Por otra parte, miembros de la policía reportaron que otra fuerte cantidad de dinero había quedado dentro del vehículo sin conocer la cantidad exacta. El conductor de este vehículo falleció a causa de las lesiones provocadas y también del impacto contra el poste tratando de huir y esquivar a sus agresores. Bayron Dubón, Romero, Marco Tulio, Guzmán y Santos Arias, integrantes de la banda criminal conocida como Barba Roja, fueron enviados a prisión luego de la captura este domingo en posesión de 150 libras de marihuana que trasladaban en un camión. La forma de operar de esta banda era contactar a los clientes, coordinar la transacción y posteriormente viajar a la ciudad de Tocóa, donde se abastecen de droga y luego trasladaban a Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca, Valle y otras partes la droga. Entre tanto, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul G., ha admitido finalmente la solicitud al exdiputado Freddy Nájera de retirar su declaración de culpabilidad de los cargos relacionados al narcotráfico. Al mismo tiempo, se fijó plazo para que la Fiscalía y la Defensa puedan dar su respuesta de aceptación o rechazo de la misma. Para tal fin, el juez Gard Fe fijó el 10 de junio de este año para que el gobierno, en este caso la Fiscalía de Nueva York, pueda presentar su oposición a la solicitud formulada por Nájera. También se estableció que el 1 de julio próximo, los defensores del hondureño pueden presentar su defensa debida a la solicitud de retiro de la declaración de culpabilidad. Muy bien, así marcha ya la teleencuesta, donde prefiere usted disfrutar sus vacaciones de semana tanta, en la playa o en su pueblo natal. A la playa, cuatro personas y siete siempre tienen ese sentimiento de regresar hacia la familia, el pueblo natal. El mensajito al 15, marca el asterisco del 15 a 10 lunes, puede ganarse 5.000 empiras, completamente inefectivo. Así que no deje de mandar ese mensajito. Hacemos una pongo. Mejor a pagar que pagar. Así es, si usted ahorra energía, ahorra dinero. El gobierno de la república le ayuda a pagar su factura con el bono de energía. Este beneficio será otorgado a las familias que consumen hasta 300 kilowatts hora. Si consume 50 kilowatts hora, su factura es de 250 lempiras con 20 centavos. Usted con el bono pagará solo 159 lempiras con 70 centavos. El gobierno le paga 90 lempiras con 50 centavos. Y si consume 300 kilowatts hora, su factura es de 1.527 lempiras con 20 centavos. Con el bono pagará 1.286 lempiras. El gobierno le paga 241 lempiras con 20 centavos de bono. Recuerde, Honduras no produce petróleo. Dependemos del precio del combustible a nivel internacional. Mejor a pagar que pagar. El verano ya llegó. Y donde sea que vayas, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompaña en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto. Respuesta rápida, coberturas completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes te convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya con la opción más confiable del mercado. Seguros Atlántida. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras informó que de Estados Unidos y México han deportado en lo que va de este año, 2019, a unos 22.160 migrantes hondureños, incluyendo más de 3.000 unidades familiares. De los que 3.157 son menores de edad que han sido acompañados y han sido retornados. Por lo que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia indicó que la Deporción de Unidades Familiares ratifica que las autoridades de ambas naciones no están permitiendo el cruce de adultos con niños. Habilitado el puente sobre el río Humuya, los tres carriles ya están en uso y el cuarto será después de Semana Santa, anunció el presidente Juan Orlando Hernández, al habilitar el puente en el municipio de Santa Rita, Lloro. Esto viene a agilizar la economía del corredor turístico desde Santa Cruz, Yojoa, a La Barca, hasta La Ceiba. Finalmente se han hecho los arreglos para poderlo habilitar durante toda esta Semana Santa y que la gente tenga ese espacio de básicamente dos carriles aquí, dos carriles allá y también en este espacio, para que la gente pueda transitar de manera segura. Ahora, después de Semana Santa, se van a seguir haciendo los trabajos de pimiento, pero ya quedará habilitado de manera definitiva. El pueblo hondureño, seguimos trabajando en infraestructura, dando este espacio de la construcción de más y mejores carreteras, siempre vaya despacio, con precaución. Unas carreteras ya están terminadas, otras están en construcción, otras están en planificación, pero tendremos la mejor infraestructura de Centroamérica. Muy bien, por otra parte, el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tabora, ha informado que existen dos vías para bajar el gasto público. Una sería la revisión de exoneraciones fiscales y la otra la reducción del personal al servicio del Estado. El coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tabora, informó que existen dos vías para bajar el gasto público. Una sería la revisión de exoneraciones fiscales y la otra la reducción del personal supernumerario, ya que consideró que no es justo que cuando se sube el precio de las gasolinas en un determinado porcentaje, se pretenda hacer lo mismo con los precios de otros productos. Y citó como fecha probable para lograr un acuerdo el próximo 3 de mayo. Además, Tabora reiteró que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no significa que Honduras tendrá más endeudamiento. Al contrario, permitirá readecuar muchas de las obligaciones que tienen las empresas estatales en términos mucho más favorables. La idea de tener un acuerdo con FMI permitirá estrechar lazos de compromiso entre el gobierno con lo que es la estabilidad macroeconómica, cuál es el pilar fundamental para seguir buscando el bienestar de la población hondureña. Elena Cruz abriendo brecha. La empresa hondureña de telecomunicaciones ha reportado en los primeros tres meses del 2019 una pérdida de 38 millones de lempiras. Según informes financieros de este ente, indican que los ingresos por telefonía móvil y fija han caído de manera sustancial, así como la cantidad de llamadas internacionales. Sin embargo, el servicio de Internet es el único que ha tenido mejoras, pero los ingresos no son los suficientes para el mantenimiento de la empresa. Este lunes el precio del galón de la gasolina aumentó un lempira con 25 centavos, lo que significa que su costo en esta semana es de 100 lempiras con 34 centavos en Tegucigalpa y sus alrededores en el contexto de la décima segunda alza consecutiva del año. El estado de Honduras, con la aprobación y vigencia de la nueva ley de carburantes, se ahorría 700 millones de lempiras anuales, lo que generaría ventajas más competitivas de comercio y calidad, ya que actualmente el 70% de la demanda de gasolina está dirigida a la superior y un 30% corresponde a la regular según datos proporcionados por la coalición patriótica. Pregunta desde la encuesta en pantalla, ¿dónde prefiere usted disfrutar sus vacaciones de Semana Santa? ¿Prefiere estar en la playa o prefiere irse a su pueblo natal? Más del 33% dice, ya me voy a mi pueblo natal. Más del 36% dice, no, 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 yo voy para la playa. Mensajito al 1015, marca asterisco 1015. En este momento dejamos también en su pantalla el premio de esta tarde-noche de lunes. 5.000 lempiras completamente detectivos pueden ser suyo, cortesía de la teleencista. Nuevamente una pausa y ya volvemos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta el Consejo Financiero del Día. Ante la alza de precios en los combustibles, te haré una recomendación para ahorrar mucho dinero. Paga tu combustible con la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida. Y de inmediato te ahorras más de 8 lempiras por galón. Si llenas tu tanque con mil, te ahorras 85 lempiras. Y no tienes que esperar estado de cuenta, porque el ahorro es inmediato en la gasolinera. Eso no es una promoción, el descuento es permanente. Si no tienes tu tarjeta Atlántida Puma, solicítala hoy al 2280-10. El Consejo Financiero del Día fue presentado por Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Los mejores anfitriones son los que aman lo que tienen. Compre pescado frito. Por eso quieren compartirlo con todo el mundo. Todo el tiempo. Bueno, a veces se toman un respiro. Venía el lago de Yohua. Venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Preguntas de Telecuesta nuevamente. Le pedimos que mande su mensajito al 1015 y también puede marcar a Cerisco 1015 para enviarnos su opinión. ¿Dónde prefiere usted disfrutar sus vacaciones de Semana Santa? ¿En la playa o en su pueblo natal? Más del 60% ahora dice en mi pueblo natal. Más del 39% dice en la playa. Haciendo Brecha continúa con más. A los 18 lo conocí a él, que es ahora mi esposo. Entonces comenzó ya nuestra vida. A ver qué hacíamos para criar la familia. Porque cuando uno no tiene estudio, ¿verdad? No hay posibilidad. Pero sí hay manos, ojos, pies buenos para poder trabajar honradamente. Hemos luchado ambos, los dos con nuestros hijos. La necesidad nos ha obligado a trabajar duro. Mi esposo se levanta a las 4 de la mañana a echar la primer tina de chicharrón. Los muchachos. Es muy importante el colegio. Una preparación, un título. Pero también como padres tenemos que enseñarles que si no se puede trabajar de una cosa, se puede trabajar de otra. Muchas oportunidades hay. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.com Abril es el mes de los conciertos salseros más concurridos y bailados de todos los tiempos. La salsa, el más cadencioso de los ritmos tropicales, enciende las pistas e ilumina la pantalla de Estudio 10 en la época de la niega. No se pierda Estudio 10 con los conciertos salseros más concurridos y bailados, los domingos de 4 de la tarde a 7 de la noche, con sus populares anfitriones, Isi Sargueta y Fabricio Cervellón. Ten Canal 10 con la mejor televisión hondureña. Estudio 10 con la mejor televisión. Estudio 10 con la mejor televisión. Estudio 10 con la mejor televisión. Esto es Abriendo Brecha. Esta noche en Abriendo Brecha El turismo interno es el principal factor de crecimiento económico Durante las vacaciones de verano en Honduras Cuando se crean unos 18 mil empleos temporales directos e indirectos Como todos los años, el destino favorito de los hondureños Son las playas del Caribe Que desde Omoa a Trujillo Y en las Islas de la Bahía Ofrecen al visitante un auténtico paraíso de sol Playa, mar y la más exquisita gastronomía En breve, la información aquí en su noticiero Abriendo Brecha, el camino a la verdad Además le informaremos Delincuentes que viajaban en una moto y un automóvil Mataron a tiros en el bulevar de las Fuerzas Armadas A un hombre que acababa de salir de una agencia bancaria de la capital Un incendio de grandes proporciones Vinculados a trabajos de renovación Destruyó hoy gran parte de la emblemática Catedral de Notam Uno de los sitios más visitados en París La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores Confirmó hoy que 16 personas han perdido la vida por dengue grave En lo que va del año en nuestro país Regresaron hoy al país 936 migrantes indocumentados Para sumar 22.160 hondureños retornados desde México Estados Unidos y Guatemala en lo que va del año Finalmente A partir de hoy quedó habilitado el nuevo puente sobre el río Ubuya Que une los municipios de Santa Rita y El Progreso Como parte del corredor turístico que se extenderá hasta la Ceiba Los detalles de estas y otras informaciones más adelante Aquí en su noticiero Abriendo Brecha El más valorado por la teleaudiencia nacional En vivo Desde Honduras para el mundo Esto es Abriendo Brecha Con Rodrigo Buonarevalo y su equipo informativo Amable teleaudiencia Bienvenidos nuevamente a una emisión más de su noticiero Abriendo Brecha Le recordamos que en este momento Ya estamos ligados también con Telecadena 7 y 4 Pero siempre también Puede vernos completamente en directo a través de Canal 10 En Televisión Educativa Nacional Anteriormente le formulábamos la pregunta de la teleencuesta Que tenemos para usted en este día Que nos interesa interactuar y conocer también su opinión ¿Dónde prefiere usted? Disfrutar sus vacaciones de Semana Santa ¿Es usted de las personas que prefiere irse a descansar a la playa? ¿O prefiere regresar a sus raíces y descansar en su pueblo natal? Más del 62% al momento dice No, yo me regreso a mi pueblo natal A donde está mi familia A donde están mis raíces y mis amistades Pero más del 37% opina que a la playa Mensajito al 1015 A por playa o B por pueblo natal O marca asterisco 1015 El 1 por la playa Y 2 por pueblo natal El premio fabuloso de esta tarde noche de lunes También aprovechamos para dejarlo en pantalla 5 mil empiras completamente en efectivo Pueden ser suyos Y esto es cortesía de la teleencuesta de Abriendo Brecha Volvemos en este momento a la parrilla La pregunta aumenta la votación Se mantiene la tendencia Más del 62% ha dicho Que prefieren irse a su pueblo natal a descansar Más del 37% dice que a la playa Y en esta tarde de lunes me acompaña el licenciado Francisco Mejía Licenciado, bienvenido Gracias, gracias Mónica Es un placer para mí acompañarla en esta emisión de Abriendo Brecha Vamos a estar juntos hasta el próximo miércoles Porque jueves y viernes no tendremos Volveremos el domingo Para informarles de todo lo acontecido En los días mayores de la Semana Santa Este día la parrilla noticiosa mundial Está dominada por el terrible incendio Que afecta la estructura de la catedral de Notre-Dame En la isla de la ciudad En París Es un edificio construido en 1163 Y terminado en 1345 No es la primera vez que la catedral sufre daños Ya sucedió durante la revolución francesa En 1790 más o menos La catedral sufrió profanación e incendio también En aquella época Aunque no de esta magnitud Afortunadamente algunas de las reliquias O mejor dicho las reliquias más valiosas Estaban conservadas en la catedral Como es la corona de espinas Un clavo de la cruz de Cristo Y unas hastías de la cruz En que fue crucificado nuestro Señor Fueron puestas a salvo A tiempo Antes de que la conflagración Se extendiera a todo el edificio La catedral es el sitio turístico Más visitado de París Unos 13 millones de personas al año Visitan la catedral Que es un monumento gótico De un valor arquitectónico extraordinario Casi igual al valor que tiene Para la grey católica Y para la religión en toda Europa Es el edificio religioso más importante Del viejo continente Y uno de los más importantes del mundo Y las cuestiones que pasaron también ahí adentro Las celebraciones La coronación de Enrique VI de Inglaterra Durante la guerra de los 100 años La coronación el 2 de diciembre Napoleón Bonaparte como emperador de Francia Y su mujer Josefina No es cualquier cosa Son grandes eventos Los que se han llevado a cabo Los que ha visto la catedral de Noredan Así es Últimamente estaba siendo sometida A una restauración De hecho Se supone hasta este momento Que el incendio está asociado A algún tipo de actividad Que se estaba llevando a cabo Con motivo de la restauración De la catedral La catedral estaba cerrada Al turismo Desde el año pasado Cuando comenzaron las obras De restauración Ha sido objeto De numerosos escenarios Por ejemplo De muchas películas La publicación De Nuestra Señora de París Libro de Víctor Hugo Popularizó La catedral En toda Europa Y bueno Es un edificio Sumamente significativo Y los mandatarios De prácticamente todo el mundo Han expresado su pesar Por lo que está pasando Y hay muchas ofertas Ya de ayuda De España De Alemania Para el gobierno francés Para comenzar a trabajar De inmediato En la restauración De la catedral Que aún cuando se empezaran Mañana esas obras Se supone que tardarán Unos 20 a 30 años Para volverla a dejar Como estaba En su versión original Así que pues El mundo entero Especialmente Los católicos Estamos tristes hoy Por este acontecimiento Terrible Que ha ocurrido Hoy a las 10 de la mañana Hora de Honduras Comenzó el incendio Y los bomberos Hicieron realmente Esfuerzos extraordinarios Para poder controlar El fuego Que era tan intenso Que en una ocasión Uno de los jefes De bomberos Dijo que no creía Él posible Que pudieran controlarlo Sin embargo Finalmente Se ha salvado La mayor parte De la estructura De la catedral Y bueno Es una pérdida Irreparable Pero con el esfuerzo De todos los católicos De todo el mundo Creo yo que Se va a poder Volver A tener la catedral Como se planeó Originalmente Y yo creo que esto No se va a mantener Solo dentro del apoyo La ayuda Y la unión Del catolicismo O del cristianismo En general Yo creo que lo haremos Todos los seres humanos Que tengamos la disposición De guardar el arte Y la cultura Alrededor del mundo Con estas obras Arquitectónicas Que han visto Siglos de construcciones Reparaciones Y generaciones Así es Bien Entre tanto Retomamos El ámbito nacional Habitantes de Residencial Plaza En Teucigalpa Hacen un llamado A las autoridades municipales Y del SANAA Para que les reparen Una caja de aguas negras En la segunda entrada De esta zona Ya que los malos olores No se soportan Y con estas altas temperaturas Es más difícil Además Que desde hace cinco años Está en mal estado Y no han realizado Las reparaciones correspondientes Wilmer Martínez Denuncias Abriendo brecha En este momento En pantalla Con los números Donde usted puede enviar Su denuncia Que quiere Que se haga pública Ahí están También puede enviar Lo mensajito Y también los teléfonos En pantalla Son los teléfonos De planta De Torre Libertad En Canal 10 Puede también enviarnos Los correos directamente A rw Arroba Abriendo brecha Punto tv Y a propósito De denuncias Habitantes preocupados De la colonia Alameda Nos envían Una denuncia Cerca de una vivienda En abandono Nosotros Habitantes De la colonia Alameda De la capital Reportamos Que en una calle Principal De la zona Hay una vivienda En completo Abandono Que se ha convertido En un refugio Para delincuentes Ya que en varias ocasiones Hemos visto Personas desconocidas Dentro de esta casa Pedimos a las autoridades Municipales Que si no aparece El dueño Que por favor Se tomen La tarea De cerrarla Y así Nos sentiremos Más seguros Evitando ser Víctimas De muchos Riesgos Dicen Habitantes Preocupados De la colonia Alameda Entre tanto Iniciamos El recorrido Departamental En Choluteca Mauricio Oliva Ha llevado a cabo Una nueva gira Pero esta vez En Marcovia El presidente Del Congreso Nacional Mauricio Oliva Junto al alcalde En Aún Calis Realizaron la ruta turística Por los diferentes lugares Que tiene este municipio En esta gira El congresista Oliva Manifestó Agradecer al presidente Hernández Porque toda la red vial De esta zona Del sector pacífico Del departamento De Choluteca Y Valle Las redes viales Están en excelentes condiciones Eso va a permitir Afluencia de turistas Y con márgenes Muy altos De seguridad Gracias también A la A la actividad Que desarrolla Conapreña Desde Choluteca Para Abriendo Brecha María Chinilla Desde la colonia Kennedy Vecinos de la colonia Kennedy Nos escriben Para decirnos Que en la segunda entrada Del instituto Jesús Mía Selva Hay una caja De aguas negras En mal estado Porque al cruzar Los olores Son pestilentes Y generan Gran contaminación Y más Si esta zona Es bastante Es de bastante Comercio Dicen Hacemos un llamado A las autoridades Del SANAA Para que vengan A repararla Porque desde hace Mucho tiempo Tenemos este problema Y no han resuelto Nada Esperamos tener Una pronta respuesta Siguiendo En el recorrido En Trujillo Hay espacio Para la cultura También en Semana Santa El comité De apoyo De Semana Santa La oficina Municipal De turismo Inauguran Las actividades De Semana Santa Con una noche Cultural Así es Estamos Bueno Recibiendo Dándoles la bienvenida Los turistas Con una noche Cultural Con presentaciones Culturales Propias de nuestra cultura Concurso de karaoke Baile Entre otras cosas Invitados especiales Así como también Descubriendo talentos Hondureños En donde ellos Van a tener Su participación Tenemos una ciudad También Con las medidas De salubridad Y también Una rica Gastronomía Una rica cultura Diversidad De animación Para que el turista Pueda optar Y tenga Diversas opciones Para poder Entretenerse Compañeros Desde Trujillo Con esta noche Cultural Retorno A los estudios Principales De su corresponsal Raúl Williams Mientras tanto Los pobladores De la colonia La travesía Aquí en Tegucigalpa Del sector 5 Denuncian Que hemos sufrido Fuertes racionamientos De agua Durante estas semanas Y es un gran problema Porque en ocasiones Nos toca Comprarla Y la situación Económica Es muy complicada Pedimos al sana Que sean más conscientes Al momento De distribuir El vital líquido Y prioricen Que nos llegue De manera seguida Porque no podemos Estar pagando Una gran cantidad Por un servicio Que nos llega De manera pírrica Dicen Los pobladores De la travesía Continuando Con el recorrido Departamental Malas noticias Porque en Trujillo Ya se ha reportado El primer ahogado En pleno inicio De Semana Santa Se reporta Un joven De nombre Finlander Emanuel Figueroa Que fue encontrado Su cuerpo Sin vida A causa De un ahogamiento En el mar De esta ciudad Puerto de Trujillo Familiares Que han venido Con la ilusión De poder disfrutar De las bondades Que les ofrecemos Pero se han llevado Esta noticia Lamentable Si así es En las de la tarde Y tarde noche Habíamos Ya levantado El operativo Tipo Seis En el aeropuerto En el aeropuerto Juan Manuel Galvez Donde usted puede observar Que está ya Abaratado de turistas Quienes están llegando En cantidad Acá al sector insular En el municipio de Roatán A continuación Le estamos mostrando Imágenes Del ambiente Que se lleva En el aeropuerto De Roatán Importante Recargar De que tenemos Turistas De diferentes Países Bienvenidos a Roatán I'm from Canada Love it here Beautiful place Been coming for 11 years And don't plan on stopping Thank you Thank you Bueno Un placer tenerlo aquí hermanito Nos pone alegre Cuando visita gente de afuera Y también los paisanos Que son los mayores Y lo más importante Para mí ¿Verdad? Buenas tardes Disfrutando Del verano 2019 En Islas de la Bahía En este momento Queremos felicitar A los cumpleañeros De este día Y para comenzar Tenemos a Ricardo Funes Quien es nuestro colega De trabajo Muy querido por cierto Por parte de la producción Y también de los programas A los que él les ha dedicado Tanto tiempo Y un saludo de felicitaciones También de parte de su familia Y sus compañeros de trabajo También tenemos más cumpleañeros Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Este día lleno de agrías Gracias para Carla Patricia Gómez De Tancur Bendiciones en su día Sus padres Su familia Y amigos Felicitan con cariño En su fecha de cumpleaños A Fernando Samuel Fonseca A ellos Abriendo Brecha Les saluda Abriendo Brecha No le cobra Porque nosotros Pasemos aquí Sus cumpleañeros Sus cartas de denuncias Notas de defunción Invitaciones A misa Es un servicio Completamente gratuito Pero si alguien le cobra También tenemos Los números Para que usted pueda Hacer su denuncia Y decir Me cobraron Por esta solicitud Que hice Me cobraron Pasar por esta oportunidad De empleo Aquí puede enviar Sus denuncias Y también en la parte de abajo Puede ver los correos Directamente con Rodrigo Arevalo Oportunidades de trabajo Lápiz y papel en mano Empresa de sólido prestigio Quiere de inmediato Los servicios De guardia de seguridad Con baja militar Interesados llamar Al 2227 3271 Este fue el Burro de Empleo Por Abriendo Brecha Vamos ahora A la capital industrial Del país Hoy es el día Internacional Del ciclista Y San Pedro Sula Que es una mesa De billar Es un lugar Ideal Para el ciclismo Rafael Platero Con el informe En la entrada A la montaña Del Querentón Existe esta advertencia Para los ciclistas Que deben tener El casco puesto Entonces Los que no lo tienen Dejan las bicicletas Estacionadas Y se van a disfrutar Del ejercicio De montaña Y es que hoy Es día internacional Del ciclista De ese que pedalea De ese de piernas Musculosas De ese personaje Que lleva a vender Plástico A la recicladora Y recorre decenas De kilómetros Al día Como declamando Alfonso Guillén Celaya Con lo esencial Es que cada uno Tenga dignidad De su trabajo La conciencia De su trabajo Hoy 15 de abril Es día internacional Del ciclista O de la ciclista Como lo es Nuestra querida Sanpedrana Que hace ciclismo Diario Platicando con Paco El guirro También ciclista A quienes lo felicitamos Por tan pedaleada Actividad Y a uno de los próceres Centroamericanos Ya le entró La fiebre del verano También Rafael Platero Eso de irse A la playa Esta semana Como que entusiasma A todo mundo Hasta don José Manuel Arce Primer presidente De la República Federal Centroamericana Y que su imagen Está en el bulevar Los próceres De San Pedro Sula Y nos muestra Su inquietud Veraniega Y es que se le nota En su rostro Que da el sol naciente Esa necesidad De libertad Porque está preso En la cárcel Del calor sanpedrano Entonces Ha decretado Que él también Se va para la playa En busca de emociones Y el gato Que le hace Ese miau Miau Veraniego Como diciéndole Llevame Dame Jalón Guirro Pero eso Ya dependerá De don José Manuel Ir acompañado O solo Como ha estado Desde hace mucho tiempo Dice Rafael Que en el barrio Guamilito Ha ocurrido Un accidente Que nos va a traer Más devaluación La nueve calle Y la nueve avenida Del barrio Guamilito De San Pedro Sula Es la esquina Que ya lleva 81 accidentes En menos de un año Por algo indica Un nueve por nueve La conductora De la camioneta Que está debidamente Marcado en el costado Derecho de la calle Que ella iba bajando Que nos distrae Que nos quita La concentración Debida al conducir Otra colisión Otro daño A vehículos A consumir más dólares Para comprar los repuestos A dañar la economía Del resto de Honduras Por la devalción A través del gasto Innecesario De divisas Y una enorme serpiente Ha provocado Gran pánico Allá en la zona norte También cuando fue encontrada En un restaurante De Choloma Cortés Los empleados Del negocio Llamaron a los bomberos Para la recuperación Del reptil Que se deslizaba Veloz por el piso Del inmueble Llamado La peña De Oreb Y generó Tremendo susto Entre los asistentes Con la rapidez Que los caracteriza Los bomberos Dicieron lo suyo Y posteriormente Devolvieron a la serpiente A su hábitat natural Y la calma También A quienes estaban En el restaurante La peña Oreb Es otra forma De llamar Al monte Sinaí Que es un monte Bíblico Que está ahí Cerquita de De Jerusalén Y seguramente Allá no hay boas Pero En el En la En la peña de Oreb Valle Cholomas Y hay Bueno Los policías municipales De San Pedro Sula Han decidido Donar sangre Al hospital Doctor Mario Catarino Rivas Allá en la capital Industrial Y a la Cruz Roja Hondureña Para que los Bancos de sangre De ambas instituciones Estén suficientemente Abastecidos Para atender Las emergencias Que puedan producirse A lo largo Del feriado De esta semana Mayor Quiero aprovechar Este momento Para avisar A familiares Amistades De su querida Hija Hermana Madre Y abuela Gladys María Osorio Godoy Hija de la profesora Gladys Godoy Martínez Que falleció El 5 de abril De este año En los Estados Unidos De América Sus restos Están siendo velados Hoy lunes 15 de abril En la funeraria San Miguel Arcángel De la colonia Kennedy Se le hará Cristiana sepultura El próximo día Miércoles 17 de abril La El cortejo Fuebre Partirá De las 10 de la mañana Desde la Funeraria San Miguel Arcángel Hasta el cementerio De San Juancito Aquí en el Municipio Del Distrito Central Su presencia Solidaria A estos Actos Piadosos Motivará La eterna gratitud De las familias Dolianas Con el permiso De los dolientes Vamos a unos mensajes Ya regresamos En Honduras Tenemos ingenio Cal10 Apoya a las startups Ahora viene Desarrolla Realidad aumentada Aplicada al marketing Creamos experiencias Que permite Que su marca Logre un punto Emocional En la vida De sus usuarios Y se pueda posicionar Gracias a Honduras Startup Llevaremos nuestro emprendimiento Al siguiente nivel Desarrollamos una plataforma Que hará que la realidad aumentada Sea accesible A todo el mundo En Honduras Tenemos ingenio Canal 10 Apoya a las startups El Congreso El Congreso Nacional Ya comenzó a dictaminar Las tres leyes Que regirán los organismos Que fueron creados Y ratificados Constitucionalmente En enero Que marcan el inicio De las reformas electorales Más importantes De la historia del país Impulsadas por el presidente Mauricio Oliva El Consejo Nacional Electoral Y el Tribunal de Justicia Electoral Sustituirán al actual Tribunal Supremo Electoral Y además El registro enana De las personas Será modernizado Para mayor transparencia Mauricio Oliva Nombró para dictaminar Esas tres leyes orgánicas Comisiones conformadas En sumaría Por diputados De la oposición Con esos tres Nuevos organismos Se inician transformaciones En el ámbito electoral Para recuperar La confianza De la ciudadanía En los resultados De las próximas elecciones Así cumple El Congreso Nacional Abierto Plural Y democrático Yo también Tengo un sueño Un sueño Que tiene que ver Con la basura Creo que nosotros Deberíamos parar De tirar basura Yo pienso eso Porque el país No se mira tan lindo Yo siento que creen Que tirar basura Es bonito Pero no es verdad Hasta nuestras autoridades Dicen Paremos de botar basura Trabajando juntos Podremos terminar con eso Yo creo que Dios No nos dio vida Para que tiremos basura Los de las noticias De Canal 10 Dicen que los turistas No van a querer venir Porque va a estar lleno de basura Tratemos de botar La basura En su basurero Es una tarea fácil Que todos podemos hacer Si paramos de tirar basura Nuestro país Será más lindo Yo tengo un sueño El sueño De que nuestro país Ya no tenga basura Regada por todas partes Por favor Traten de completar Este sueño Un día Lo vamos a lograr Las noticias Tienen más basura Movimiento Nacional Por una Honduras Brillante Esta noche En Abriendo Brecha El turismo interno Es el principal factor De crecimiento económico Durante las vacaciones De verano En Honduras Cuando se crean Unos 18 mil empleos Temporales Directos E indirectos Como todos los años El destino favorito De los hondureños Son las playas Del Caribe Que desde Omoa A Trujillo Y en las Islas de la Bahía Ofrecen al visitante Un auténtico paraíso de sol Playa Mar Y la más exquisita gastronomía En breve La información Aquí en su noticiero Abriendo brecha El camino a la verdad A propósito de estos destinos Veraniegos Se los traeremos En apenas unos momentos Pero mientras tanto Le invitamos nuevamente A participar con nosotros A la pregunta De la teleencuesta ¿Dónde prefiere usted Disfrutar sus vacaciones De Semana Santa? ¿Se va a la playa O regresa a su pueblo natal? Más del 82% Ahora dice Que es su pueblo natal Pero más del 17% Opina que a la playa Mensaje 1015 O marca Asterisco 1015 Y usted Puede ganarse 5000 empiras Completamente en efectivo Por cortesía De la teleencuesta De Abriendo brecha En este momento Dejamos el premio En pantalla 5000 empiras Pueden ser completamente Suyos Y la parrilla Nuevamente también Para ver la votación Le invitamos una vez más A enviar su criterio Porque usted Puede ser el ganador De los 5000 empiras En efectivo De la teleencuesta De Abriendo brecha Este verano Don Castor Te recomienda Asegúrate de revisar Los niveles de agua Y aceite De tu vehículo Y la presión De las llantas Antes de viajar En verano La Arachi compañía Primero En Economía Te presenta El Estado del Tiempo Con Michelle Agos Muy buenas tardes Licenciado Igualmente a todos Nuestros amores Televidentes De Abriendo brecha Damos inicio Ya a toda la información Del Estado del Tiempo Esta noche Y el día de mañana Pues van a continuar Las condiciones Inestables En gran parte Del territorio nacional Lluvias Acompañadas De actividad eléctrica Se pueden presentar Principalmente En la zona centro Algunas partes De la zona sur Y la zona oriental Del país Y esto debido A la formación De una vaguada Que estaría generando Estas precipitaciones En cuanto a temperaturas Siempre se van a mantener Cálidas durante el día Ya durante la noche Temperaturas mínimas En la zona oriental De 21 y 24 grados centígrados Ya en la zona occidental Y tabucigalpa Temperaturas mínimas De 17 y 18 Para la zona norte En la zona insular Temperaturas que van Desde los 22 hasta los 24 grados centígrados Y para la zona sur Temperaturas mínimas De 23 y 24 Para el día de mañana Igualmente estas condiciones Van a continuar En el país En cuanto a temperaturas máximas En la zona norte En la zona insular Van desde los 30 hasta los 33 grados centígrados Ya en la zona occidental Y tabucigalpa Temperaturas máximas De 29 y 31 Para la zona oriental Máximas de 29 y 31 grados centígrados Y para la zona sur Temperaturas más caídas Que estarían alcanzando Hasta 38 grados centígrados Más adelante Vamos a continuar Con más información Del estado del tiempo Gracias Michelita Unos mensajes Titulares Y regresamos Además le informaremos Delincuentes que viajaban En una moto Y un automóvil Mataron a tiros En el boulevard De las fuerzas armadas A un hombre Que acababa de salir De una agencia bancaria De la capital Un incendio De grandes proporciones Vinculados a trabajos De renovación Destruyó Y gran parte De la emblemática Catedral de Notre Dame Uno de los sitios Más visitados en París La ministra de salud A la Consuelo Flores Confirmó hoy Que 16 personas Han perdido la vida Por dengue grave En lo que va del año En nuestro país Regresaron hoy al país 936 migrantes indocumentados Para sumar 22.160 hondureños Retornados de México Estados Unidos Y Guatemala En lo que va del año Finalmente A partir de hoy Quedó habilitado El nuevo puente Sobre el río Ubuya Que une los municipios De Santa Rita Y El Progreso Como parte Del corredor turístico Que se extenderá Hasta La Ceiba Los detalles De estas Y otras informaciones Más adelante Aquí en su noticiero Abriendo Brecha El más valorado Por la teleaudiencia Nacional No hay mejor Alegría En la vida Como aquellas Pequeñas victorias Los momentos Valiosos Se guardan En el corazón Teneríamos que somos familia Y que nada nos va a separar Que si juntos luchamos El sueño se puede lograr Bacardomatic Le damos valor A tus ahorros Vamos a disfrutar Almacenes El cristal Ya llegó el verano Y lo vamos a gozar Variedad de modas Estilos y colores En el cristal Encuentro Todo lo que busco Y me gusta Y aprovecha El sol está caliente Vamos a disfrutar Con mi gente Luciendo Con trajes de baño En el cristal Está el ambiente Este verano Lo vamos a disfrutar Comprando con mi gente El almacenes Eres una mujer empresaria Que tiene mínimo Un año de experiencia Tu empresa es formal O informal Y tienes mínimo Un empleado Aplica a nuestra Fábrica de Emprendedoras Un programa Que te hará crecer A nivel profesional Y empresarial Por medio de capacitaciones Liderazgo Y mentoría Llena tu formulario En vocesvitaleshonduras.org O llámanos Al 22 39 39 16 Y visita nuestras redes sociales Como Vocesvitales HN No te lo pierdas Este verano Tu programa preferido Está pasando Viene a refrescar Tus tardes Para que pases En nuestra compañía Momentos inolvidables Recuerda De lunes a viernes Está pasando Exclusivo De Televisión Educativa Nacional Ten Canal 10 Ten Alegría Ten Diversión Aquí tenemos Lo que buscas Tenemos Sábado Sintonizanos Este y todos los sábados De 2 a 4 de la tarde Y te garantizamos Entretenimiento total Tenemos Sábado Donde está prohibido El aburrimiento Solo aquí Por Ten Canal 10 Además le informaremos Delincuentes que viajaban En una moto Y un automóvil Mataron a tiros En el bulevar De las Fuerzas Armadas A un hombre que acababa De salir De una agencia bancaria De la capital Un incendio De grandes proporciones Vinculados a trabajos De renovación Destruyó hoy Gran parte De la emblemática Catedral de Notre Dame Uno de los sitios Más visitados En París La ministra de salud Alma Consuelo Flores Confirmó hoy Que 16 personas Han perdido la vida Por dengue grave En lo que va del año En nuestro país Regresaron hoy Al país 936 migrantes Y documentados Para sumar 22.160 hondureños Retornados desde México Estados Unidos Y Guatemala En lo que va del año Finalmente A partir de hoy Quedó habilitado El nuevo puente Sobre el río Humuya Que une los municipios De Santa Rita Y El Progreso Como parte Del corredor turístico Que extenderá Hasta La Ceiba Los detalles De estas Y otras Informaciones Más adelante Aquí en su noticiero Abriendo brecha El más valorado Por la teleaudiencia Nacional En Aeropuertos De Honduras Somos responsables Somos modernos Somos referente En calidad y servicios Somos Aeropuertos De Honduras Dejamos una vez más Plasmada en pantalla La pregunta De la teleencuesta De hoy ¿Dónde prefiere usted Disfrutar sus vacaciones De Semana Santa? ¿En la playa? ¿O en su pueblo natal? Más del 82% Dicen Mi pueblo natal Más del 17% Dicen Que en la playa Bueno Pues los que Prefieren su pueblo natal Han abarrotado Hoy las terminales De autobuses Aquí en Teucigalpa Todo el mundo Se quiere ir La capital Poco a poco Va quedando vacía ¿Cuál es su nombre? José Antonio Sauceda ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo? ¿Hacia dónde se dirige? A la mesa ¿Ya a pasar vacaciones? Sí Si Dios lo permite ¿Qué tiene planeado Para esta Semana Santa? No Visita a la familia A ver cómo los va Estos días Muchas gracias Buena señora ¿Cuál es su nombre? Fermín de final ¿Ya se dirige A pasar vacaciones En Semana Santa? Ya no dirige ¿Tiene planeado Para esta semana? Pues Principalmente Compartir con la familia Y otra A la iglesia Y Hacer Un poco de Comida Compartir ¿Trabaja aquí en Tegucigalco? Sí Gracias Señora ¿Cuál es su nombre? María Núñez María Núñez ¿Trabaja aquí en Tegucigalco? Sí, trabajo aquí ¿Ya va de vacaciones? Ya voy de vacaciones ¿Qué tiene planeado Para esta semana? Pues A pasarla con mi familia Y con mis hijos ¿Su nombre? Marita ¿Ya a pasar vacaciones? Sí, sí Hace ya unos Treinta años Me vine para acá Y tengo Más o menos No veinte No ir a pasar Una Semana Santa ¿Y qué tiene planeado? A visitar Familia Buscar Ambiente Me gusta El Instituto Hondureño De Alcoholismo Drogadicción Y Farmacodependencia Está efectuando pruebas De colemia A muchos de los Veraneantes Este año Aparentemente Ha disminuido El consumo De bebidas Alcohólicas Ya comenzamos Ya llevamos Doscientos cuarenta y cuatro Pruebas realizadas Tenemos dos positivas A nivel de carretera Desde el dos mil catorce Al dos mil dieciocho Ha habido disminución Incluso El año pasado El año pasado De seis mil setecientas pruebas Solo treinta salieron Positivas El problema que existe Es que de De ese porcentaje Que bebe Hay un trece por ciento De la población Que se consume El cuarenta por ciento Del alcohol Entonces Son pocos A nivel latinoamericano Pero los que beben Si beben bastante O sea Un concepto Que se le llama Exceso de consumo La Secretaría de Agricultura Y Ganadería Está recomendando A los productores Iniciar la siembra De primera Ya A partir de hoy Se debe iniciar La siembra En la zona Del Grupo de Fonseca En Xoluteca En Valle Así como en comunidades Del Paraíso Como Jacaleapa San Matías Y Yuscarán Según recomendaciones De la Secretaría De Agricultura Y Ganadería Que tratan de garantizar Una fuerte producción De granos básicos De ciclo De primera 2019 Sin embargo En esos sectores De la zona sur Solo tienen Una semana Del 15 al 20 De abril Para realizar Las siembras Si lo hacen Fuera de ese tiempo Corren el riesgo De pérdidas En los cultivos La perspectiva Climática No es alentadora Con la llegada Tardía de la lluvia La prolongación De la canícula Y el aumento De temperatura Que influye En la producción Agrícola Se recomienda El uso De semilla Altamente resistente A la sequía De igual forma Se mantienen Recomendaciones Técnicas de producción Para el sector ganadero Entre estas Sembrar maíz Sorgo Y otros cultivos Aptos para ensilaje Aprovechando la época De lluvia Y reservas Les informó Celibet Hernández Y para verificar La cantidad Y también La calidad De combustibles Que se les está vendiendo A los dueños De vehículos Durante Semana Santa La dirección De protección Al consumidor Realizó operativos En varias gasolineros Del país Que el consumidor Le estén dando El contenido Que realmente Está pagando Asimismo La calidad De los combustibles Tenemos unos Laboratorios Móviles Donde Automáticamente Nos indica Si la super Es super Si la regular Es regular Si el diésel Es diésel Y también Pues en las tiendas De conveniencia Verificando el contenido El etiquetado De la fecha De vencimiento La promoción Toma lo natural Del verano Y gana Hasta 10 mil Empiras Lactosa Mantienen Las principales Salidas De la capital Esta refrescante Promoción Para todos Los veraneantes Aquí tenemos Los jugos Que están participando En esta promoción Que son jugos De naranja Litro Y medio litro Para que todos Los veraneantes Se los lleven Y al momento De abrir su jugo Se verifiquen Si dentro Del empaque Hay algún Sticker premiado Y puedan canjear Sus premios Al instante En cualquiera De nuestros camiones Repartidores A nivel nacional O bien En las oficinas Principales De lactosa Como parte De su proyección Social El patronato Nacional De la infancia Obsequió A los veraneantes Un kit De verano Seguro El cual contiene Un termo Como usted ya lo pudo Haber apreciado También Una bolsa Que contiene Medicamentos Agua Dulces Para cada uno De los veraneantes Que hoy Van hacia su lugar De destino Lo que son Las playas Del país Lo ha realizado A nivel nacional Trujillo La Ceiba Tela Puerto Cortés San Pedro Sula Lo hemos hecho A nivel nacional Banco Azteca De Honduras En San Pedro Sula Una nueva Sucursal La agencia Número 117 Luisa Ondina Bueno Con los detalles El proceso El proceso De expansión De Banco Azteca De Honduras S.A. Con casi 12 años De presencia En el mercado Nacional Continúa Y se ha vivido En San Pedro Sula Con la apertura De su moderna Agencia Número 117 Ubicada En Plaza Álamo Boulevard del Norte A 30 metros Del Seguro Social En esta ciudad Es como Alcanzar Aquel sueño De poder posicionarnos Justo en donde Nos necesitan Nuestros clientes Estar lo más cerca Posible de ellos Contento de saber Que vamos a beneficiar A más familias A todas las localidades Que están cerca De este sector Al Seguro Social Toda esa gente Ya no tendrá Que desplazarse Hasta el centro De la ciudad Porque hemos traído Banco hasta su casa Esta nueva agencia Tendrá disponible Todo el portafolio De productos Y servicios De Banco Azteca Como préstamos Personales Y de consumo Envío y recepción De remesas Facilidades de ahorro Inversión a plazo Y tarjeta de débito Entre otros Este es el momento Para un mensaje especial De Michelle Lagos Así es licenciado Para todos nuestros Amables televidentes Siempre les recordamos Que usted puede aumentar Las posibilidades De ganar uno de los premios Que la teleencuesta Le trae Es muy fácil participar Usted solo debe enviar La palabra Gana En un mensajito Al 1015 Así es fácil La palabra Gana al 1015 Y usted aumenta Las posibilidades De ganar uno de los premios Asimismo puede ser El afortunado ganador De una de las 50 Recargas triple saldo Que a diario Se sortean Y si a usted Lo que le preocupe Es el saldo Pues no lo haga Ya que no lo necesita Solo envíe desde ya La palabra Gana al 1015 Gracias Michelle Manita del Motagua Al maratón El domingo En el nacional Los deportes Con Alejandro Carrasco Los deportes En Abriendo Brecha Son presentados Por Bancredomatic Para darles un futuro Ahora Estos son los deportes En Abriendo Brecha Actividad de la Liga Nacional Partido reprogramado Que se jugó En horas de la mañana Victoria de oro Para el Juticalpa Ovidio Lanz de Cabeza Puso el 1 a 0 Y Oscar Salas Lo liquidó Con el segundo El triunfo De los Canecheros Provoca el cuádruple empate En el fondo De la tabla De descenso Con el Honduras Proverso Real de Minas Y Pida Y en la Liga Española Amargo empate Del Real Madrid En Butarque Al minuto 45 Jonathan Silva Anotó de manera Extraordinaria El 1 a 0 Para el Leganés Y en el segundo tiempo Karim Benzema Rescató el empate En un deslúcido partido Por último Buenas noticias Desde Brasil El exfutbolista Brasileño Estonarante De un nacimiento Pelé Recibió este lunes El alta médica Y retornó a casa Tras ser operado De un cálculo renal En un hospital De Sao Pablo O Rey Pelé Solo tiene un riñón Desde la década De 70 Y fue operado Por un cálculo Que le tuvo internado Desde el pasado Martes Cuando regresó De París Estos fueron los deportes En Abriendo Brecha No hay mejor alegría En la vida Como aquellas pequeñas victorias Los momentos valiosos Se guardan en el corazón Prenderemos que somos familia Y que nada nos va a separar Que si juntos luchamos El sueño se puede lograr Backredomatic Le damos valor a tus ahorros Los deportes En Abriendo Brecha Fueron presentados por Backredomatic Le damos valor a tus ahorros En cada lugar Hay personas Con tanto amor Por su tierra Que cruzarán Cualquier distancia Para asegurarse Que no te vayas Sin un pedacito De ella Venía gracias Venía más Que un destino Instituto Hondureño De Turismo Los fines de semana Se comienzan con sabor Ven a Nifunifabule Morazán A probar nuestros Deliciosos desayunos Disfruta la primera comida Del día Con la familia Y amigos Aseguramos que será Un momento único Y sabroso Realiza tus eventos Corporativos Cumpleaños Baby Chowers Y demás Con un desayuno A lo grande Te esperamos Los sábados y domingos Desde las 8 de la mañana En Nifunifabule Bulevar Morazán Muy bien Esta es la pregunta Que tenemos Ahora la teleencuesta De esta tarde ¿Dónde prefiere usted Disfrutar sus vacaciones De semana santa En Cancún O en su pueblo natal? Si me preguntan Yo preferiría ir a Cancún Yo me voy a la playa ¿Para dónde va usted? Yo voy a ir a Santa Rosa de Copán ¿Es su pueblo natal? No Mi pueblo natal Es Tebus y Alpo Honduras Pero voy a ir a Santa Rosa de Copán A la playa Es que la playa Mire A mí me gusta la playa Un día Pero ya tres Me hace como complicado ¿Ah sí? Se le complica ¿Por qué? Porque es lo mismo Se levanta uno Va al mar Y ahí regresa a comer Y ahí vuelve al mar Y tres días seguidos Haciendo lo mismo Ya no es canto Ya es costumbre No se trata de lo que yo voy a hacer Sino de lo que usted va a hacer ¿Dónde prefiere usted Disfrutar sus vacaciones De semana santa? En la playa O en su pueblo natal Llámenos Participe Participe Y gane con la teleencuesta Gane con la teleencuesta El fabuloso premio De esta tarde noche 5 mil envidas Completamente en efectivo Cortesía de la teleencuesta De Abriendo Brecha Pueden ser suyos Con una participación Mediante mensajito O marcando al asterisco 1015 La única forma De no ganar Es no participar Usted tiene que participar Hay que darle Instrumentos a la suerte Vamos a unos mensajes Regresamos Vancoxi Auto Le ofrece los mejores beneficios Solicita el financiamiento Para su vehículo En Banco de Occidente Y recibe una tasa Especial preferencial Del 12% En lempiras Y 9% En dólares Además Gastos de cierre gratis Sí Así como lo escuchó Gastos de cierre gratis Solicite ya su financiamiento Y aprovecha esta increíble promoción Aplica para todas las marcas de vehículos Vancoxi Auto El mejor financiamiento para su vehículo El mejor financiamiento para su vehículo Revisar los niveles de aceite Líquido de frenos Y cula del vehículo Es responsabilidad De todo conductor Así como asegurarnos Que la presión del aire Y el rodaje de las llantas Sea la adecuada Todo mensaje Puede esperar A que lleguemos A nuestro destino La seguridad Siempre es primero Recuerda Que al hacer uso De una rotonda Debes ceder el paso Y usar siempre El carril indicado La seguridad vial Es responsabilidad De todos La tristeza Y el enojo No tienen cabida En Me caigo De la risa Padre Vengo a confesarme Dime tu pecado Hijo Es que me casé Pero eso no es pecado Y entonces ¿Por qué estoy tan arrepentido? Eso eran dos gallegos Que iban en un avión De dos hélices Entonces uno de ellos Le dice al otro Mira ¿Te has dado cuenta Manolo? Vamos hombre ¿Y qué? Mira Estos aviones son raros Tienen los ventiladores Por fuera Hombre Pienzo Y mira como dan vuelta Vicente Alex Y Quito Te esperan todos los sábados A las nueve de la noche Domingos A las ocho de la noche Miércoles A las ocho y treinta De la noche Síguenos en Facebook E Instagram Y búscanos como Me Caigo de la Risa HN Me Caigo de la Risa Una idea original de TEN Canal 10 Lano inolvidable En tu patio Lo encuentras en Arashi Compañía Número uno en ferretería Y también en economía Nos presenta una vez más A Michelle Lagos Gracias Mónica Continuamos con más información Del estado del tiempo Desde el satélite Observando poca nubosidad En el territorio nacional Y pues las condiciones Inestables van a continuar En gran parte del territorio nacional Ya que tenemos la formación De una vaguada Que estaría generando precipitaciones Acompañadas de actividad eléctrica Principalmente en la zona centro La zona sur Y algunas partes de la zona oriental Del territorio nacional En cuanto a temperaturas Siempre se van a mantener cálidas Durante el día Durante la noche Temperaturas un poco más agradables En cuanto a los oleajes En el litoral Caribe Se mantiene de dos a cuatro pies El Golfo de Fonseca Igualmente de dos a cuatro pies Más adelante daremos a conocer Cuáles son las temperaturas Que se van a presentar En los próximos días Dejamos una vez más La pregunta en su pantalla Le invitamos a interactuar Envíenos un mensajito A 1015 A por la playa O B por Pueblo Natal O marca Asterisco 1015 Uno por la playa Dos por Pueblo Natal Donde prefiere usted Disfrutar sus vacaciones De Semana Santa En la playa O en su pueblo natal Se mantiene la tendencia Pueblo Natal Sobre la playa Ahora Más del 82% Bueno En los sucesos Más destacados Un menor Falleció En una piscina Aquí en Tegucigalpa Se dice Que sufrió Una intoxicación Por alimentos Y además Se ha encontrado Un cuerpo De una persona Envuelta En una bolsa Para basura Aquí en la capital Nelson Flores Con los detalles Un menor Identificado Como Héctor Andrés Torres Murió ahogado En una piscina En el interior De un complejo De apartamentos En la residencial El Molinón En la capital Este domingo Según reportes El menor Tuvo un ataque De convulsión Cuando nadaba En la piscina La tragedia Ocurrió Luego que el joven Ingresara A bañar Inmediatamente Después de ingerir Alimentos Una persona Fue encontrada En costalada En la colonia Israel Sur De Comayagüela Con signos De tortura Sujetos a aborto De un vehículo Dejaron el cuerpo Atado De pies y manos Una riña Entre enemigos Dejó como saldo Una persona Apuñalada El hecho Ocurrió En el municipio Del Porvenir Francisco Morazán La víctima Fue identificada Como Junior Adalir Monte De 20 años Quien recibió Una apuñalada En su cuello Su pronóstico Es reservado Los sujetos Huyeron del lugar Un joven Con severas lesiones Fue ingresado Al hospital Escuela Universitario La madrugada De este luz Luego de ser atropellado Por un desconocido Quien se dio a la fuga La víctima Fue identificada Como Jesús Silva De 26 años De edad Sucedió En el municipio De Curalén Francisco Morazán Un hombre Perdió La vida Ser herido En tres oportunidades Cuando conducía Una camioneta En el boulevard De las fuerzas armadas A la altura De los edificios De la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán La víctima Fue identificado Como Ángel Eduardo Ramos Bayres Él era gerente De operaciones De una empresa De seguridad Privada Aparentemente Acababa de salir De una institución Bancaria De donde retiró Una fuerte cantidad De dinero En efectivo Para pagar La planilla De la empresa Posteriormente Fue interceptado Por individuos Que se conducían En una motocicleta Y en un automóvil Miembros de la policía Reportaron Que otra fuerte Cantidad de dinero Había quedado Dentro del vehículo No se conoce La cantidad Exacta Y Bayron Dubón Romero Marco Tulio Guzmán Y Santos Carillas Integrantes De la Estructura criminal Conocida como Barbarroja Fueron enviados A prisión Luego de su captura El domingo anterior Cuando se les sorprendió En posesión De 150 libras De marihuana Que trasladaban En un camión La forma de operar De esta banda criminal Era contactar A los clientes Coordinar La transacción Y posteriormente Viajar Hasta la ciudad De Tocoa Donde se abastecían De la droga Para trasladarla Luego a Comayagua Aquí a Francisco Morazán A Choluteca Valle Olancho Y otras zonas Donde la entregaban A pequeños distribuidores Del alucinógeno Entre tanto En el área judicial El juez De la corte Del distrito sur De Nueva York Paul G Admitió la solicitud Al exdiputado Freddy Nájera De retirar Su declaración De culpabilidad De los cargos Relacionados Al narcotráfico Y al mismo tiempo Se fijó plazo Para que la Fiscalía Y la Defensa Puedan dar Sus respuestas De aceptación O rechazo De la misma Una mujer Fue detenida La mañana De este lunes Tras intentar Introducir Dos celulares Al centro penitenciario De Danly El Paraíso La fémina Fue identificada Como Emérita García De 45 años De edad Quien se presentó Al establecimiento Para visitar A su vástago Arvid Martínez Alvarenga De acuerdo Con el informe Policial Alvarenga Portaba varios alimentos Y una sudadera Que lleva enrollada Y sosteniéndola Con sus brazos Esto Llamó la atención De los agentes Quienes procedieron A extender la prenda De vestir De manera inmediata Fue ahí Cuando cayeron Dos teléfonos Celulares envueltos Tres peligrosos Integrantes De la pandilla 18 Entre ellos Un menor de edad Acusados Por el delito De extorsión Y almacenamiento De munición De uso Prohibido Fueron capturados Por la Fuerza Nacional Antimaras Y pandillas En las últimas horas Esa detención Se realizó En la colonia Fuerzas Armadas Los detenidos Responden a los nombres De Ricardo Samayoa Alias Bobby O'Brown Y Axel Antonio Sandoval Díaz De 23 años Un joven Fue encontrado Con varios golpes En diferentes partes De su cuerpo Y atados de pies Con un cable En la calle Que conduce Al sector Conocido como Town Center En Roatan Usuarios de redes sociales Publicaron rápidamente Varias fotografías Del hombre Indicando Que había sido Capturado Infraganti En horas de madrugada Luego de haber Asaltado A un ciudadano Trascendió Que la población Cansada De ser objeto De robo Por parte Del presunto Delincuente Decidieron hacer Justicia Por su propia cuenta Y castigar Al hombre Por sus fechorías Bueno Imágenes De 200 años Van a ser parte De los atractivos De la procesión Del santo entierro Aquí en Tegucigalpa El próximo Viernes Santo Nancy Aguilar Con el informe La semana santa Se vuelve Un acontecimiento En el que La feligresía Hondureña Se da la oportunidad De participar En los eventos Religiosos Para impregnar Del verdadero sentido A esta fecha Solemnes Las procesiones Se vuelven Una tradición Es un espectáculo En realidad Es algo Con mucho valor Porque Las figuras O las imágenes Religiosas Que en este momento Desfilan Por las calles De Tegucigalpa Son de mucho Valor histórico La mayoría De personas No entienden El grado De valor Que tienen Esas imágenes Porque son imágenes Que datan De hace 200 300 años En la historia En Honduras Son las 25 Imágenes religiosas Son las que participan En los solemnes Recorridos Por las principales Calles Y avenidas Del casco histórico Pero son dos Las más esperadas Jesús Nacreno No es el protagonista Del Beacrucis En el Viernes Santo Es una escultura Que fue hecha En 1926 Por el artista Hondureño Salvador Posadas Asimismo María Dolorosa Es otra imagen Que mueve La devoción Con sus lágrimas De serena melancolía Que mojan Su rostro Y vestida De riguroso luto La imagen Es una obra Que se le atribuye A Vicente Galvez Y que tiene más De 200 años De veneración Con amor Pero sobre todo Con muchísima fe El hondureño Marco Colindres Personificará a Jesús En el Viernes La Semana Santa Por segunda vez El joven Marcos Colindres De 20 años Encarnará el personaje De Jesús En el Viernes Que relata La pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Cuando se está Haciendo este papel De Jesús Realmente Uno Uno siente Realmente Que Que Cristo Está ahí Pues que Realmente Sufrió Porque Nos ama Porque Nos Tiene Toda la misericordia Y Siempre va a estar Ahí con nosotros Para Colindres Personificar Al maestro Es un verdadero Privilegio Pero sobre todo Un acto De fe y amor Y pues Más que todo Estar en mucha En mucha oración Porque Eso es lo que Realmente Necesitamos En este momento En nuestro país Cada Viernes Santo Se realiza la procesión En la cual Los devotos Reflexionan Sobre la tortura Por la cual Tuvo que pasar Jesucristo Seidy García Abriendo Brecha Esta es la pregunta De nuestra teleencuesta Esta tarde noche Donde prefiere Usted disfrutar Sus vacaciones De semana santa En la playa O en su pueblo Natal Donde quiere ir Se quiere quedar En su cara O quiere Viajar A la casa De sus abuelos O se quiere ir A la playa De una vez Lo que me extraña mucho Y si uno Le tela Hace las dos cosas Verdad Va a la casa De los papás Y va a la playa Pero me extraña Que esté tan baja La votación de la playa Y que las playas Estén tan llenas Este es el verdadero problema Para mí En mi cabeza Es una contradicción Para mí realmente Porque las playas Ya han dicho En los hoteles No hay habitaciones más Es que como Teucidalpa Está llena de celeños De teleños De trujillanos Correcto Entonces ellos No están volviendo A su pueblo natal El jefe de nosotros Deporteño Entonces va a su casa Y va a la playa también Al mismo tiempo Ahí está Ya salió el pecho Bueno Usted llámenos Llámenos Participe Participe Y gane con la teleencuesta Bien Unos que se van De viaje Pero que no la disfrutan mucho Son los migrantes indocumentados El Observatorio Consular Inmigratorio de Honduras Informó que Estados Unidos Y México Han reportado Que en lo que va De este año Unos 22 mil 160 migrantes hondureños Incluyendo Más de 3 mil Que formaban familia Han sido retornados Al país De estos 3 mil 157 Son menores Acompañados Pero que De todos modos Fueron devueltos Porque la gente Le ha hecho creer A los demás Que si van con niños Les van a dar asilo Lo cual es Absolutamente Falso El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales De San Pedro Sula A diario recibe Dos vuelos Con hondureños Retornados De los Estados Unidos Mientras Desde México Se reciben hasta 16 buses diarios Que ingresan Vía Corinto Que es la frontera De Honduras Con Guatata Y el mundo También es noticia En Abriendo Brecha El resumen De noticias Internacionales Comienzan En París La Catedral De Notre Dame Ico de París Y exponente Máximo Del Arte Gótico Sufrió este lunes Un devastador incendio Que acabó Con parte De su estructura Y sumió a Francia En un estado Cercano A la Cognosión La intervención De unos 500 bomberos Evitó Que se redujera A cenizas Una obra Que desde hace Unos 8 siglos Se ha convertido En un símbolo De la ciudad Y que el presidente Francés Emmanuel Macron Prometió reconstruir En Cucuta Colombia El secretario De Estado Estadounidense May Pompeo Se reunió Con migrantes Venezolanos En Colombia Al concluir Una gira Por cuatro países De Sudamérica Enfocada En aumentar La presión Sobre el presidente Socialista De Venezuela Nicolás Maduro Pompeo Acudió A un albergue Para migrantes Ubicado En la localidad Fronteriza De Cucuta Acompañado Del presidente Colombiano Iván Duque Cerca de ahí Las fuerzas De seguridad Venezolanas Con equipos Antimotines Permanecieron En medio Del puente Internacional Simón Bolívar Que separa A los dos países En Buenos Aires Argentina Ocho personas Murieron Y otra Resultó Gravemente Herida En un violento Choque Entre dos Automóviles En una ruta Argentina Informaron Personal De defensa Civil En un vehículo Viajaban Cuatro mujeres Una de las cuales Sobrevivió Y fue hospitalizada Con heridas De consideración El oro auto Se incendió Y sus cinco ocupantes Quedaron atrapados Según fuentes De defensa Civil Asegura tus maquiaciones Y viaja seguro Este verano Ven a tu agencia De corporación YAR Más cercana Y recibe Tu diagnóstico Gratis Haz tu revisión Completa Y viaja seguro Aprovecha Y recibe Un 10% De descuento De mano de obra Y un 20% De descuento En repuestos Corporación YAR Tegucigalpa San Pedro Sula La Ceiba Roatán Y Unimol Choluteca Quizás vayas rápido En el camino Y habrá gente así O ves Así Caminos que te lleven por aquí Algunos en los que Quizás te pierdas A veces te sentirás así O así Lo importante es Cómo enfrentas El que no O cómo puede pasar Pero que pase Junto a tu Sportage Distribuidor exclusivo Para Honduras Corporación YAR La encuesta nuevamente En pantalla Donde prefiere usted Disfrutar Sus vacaciones De Semana Santa Prefiere en la playa O en su pueblo natal Se mantiene la tendencia El pueblo natal Sobre la playa Ahora más del 84% Dice yo Me regreso a mi pueblito natal A descansar Y vengo con energías Renovadas Otra vez Lo que pasa es que En el pueblo natal Tiene la mamá Que le va a hacer comidita No va a pagar hotel Y va a estar en su casa Muy cómodo Y son Y le sale mucho más barato Que ir a la playa Claro que sí Además Que en los pueblos No se pone tan lleno de gente Como en las playas Que uno ni siquiera puede dar Abrazada en paz Porque le está dando En la cabeza a alguien Y uno ve amigos Que hace miles de años Que no veía Los compañeros de la escuela Están ahí En fin Bueno es bonito ir a los colores Y le recordamos también Y lo dejamos en pantalla El premio Porque son 5000 empiras Completamente en efectivo Cortesía de la tele encuesta De Abriendo Brechas Muy bien Vamos a unos mensajes Regresamos A mis hijos Les enseñé la importancia De ahorrar En cada lugar Hay personas Con tanto amor Por su tierra Que cruzarán Cualquier distancia Para asegurarse Que no te vayas Sin un pedacito De ella Venía gracias Venía más que un destino Instituto Hondureño de Turismo El cambio por un registro vehicular Más seguro Continúa Esta vez es el turno Para las fotocicletas Sin placa Acerca el registro vehicular Más cercano Durante todo el mes de abril Y obtén tu nueva Identificación vehicular Este mes le corresponde A las terminaciones Cero y uno Recuerda Solo si tu motocicleta Aún no tiene placas Este es el momento Para ir por tu nueva Identificación vehicular Por una Honduras Más segura Instituto de la Propiedad Chavos Chavos Yo me quiero dormir La mejor imagen para tus ojos Por la transformación del sistema educativo nacional En canal 10 En forma conjunta En forma conjunta con la Secretaría de Educación Las universidades hondureñas Y todos los actores especialistas en el campo educativo Estamos realizando el impostercable debate Que nos dará las conclusiones para lograr un sistema educativo Que responda a las exigencias del siglo XXI Padres de familia Maestros Especialistas Y profesionales De los distintos ramos Deben participar En este histórico debate educativo Ten canal 10 El canal pensado para educar a Honduras INSA Calidad Superior Presenta Consuma lo nuestro Conocemos la Asociación de Fruticultores de Intimucar Su especialidad son las frutas Y el valor agregado de las mismas Los invito a consumir lo nuestro Nosotros estamos elaborando Tanto como son los vinos De fresa De papa De arrayán De manzana De durazno Diferentes clases de frutas También tenemos lo que es La fruta en almíbar Lo que son las aleas Los dulces Y los concentrados Estamos ubicados en la Esperanza de Intimucar La planta procesadora la tenemos En Barrio El Pericón Llamaranguila La Asociación de Fruticultores de Intimucar Y sus productos Nos hacen decir Que es por esto Que debemos consumir lo nuestro INSA Calidad Superior Presentó Consuma lo nuestro Los que saben, saben Y solo las baleadas hechas con harina Doña Blanca saben tan bien Un acuerdo con FMI Permitirá estrechar lazos De compromiso Entre el gobierno Con lo que es La estabilidad macroeconómica ¿Cuál es el pilar fundamental Para seguir buscando El bienestar De la población hondureña? Elena Cruz Abriendo brecha No hay mejor alegría en la vida Como aquellas pequeñas victorias Los momentos valiosos se guardan en el corazón Crecemos que somos familia Y que nada nos va a separar Que si juntos luchamos El sueño se puede lograr Bacredomatic Le damos valor a tus ahorros Monitor financiero Fue presentado por Bacredomatic Le damos valor a tus ahorros Asegura tu verano con Dunlop La mejor marca de llantas del mundo La mejor marca de llantas del mundo Dunlop Distribuidor exclusivo para Honduras Grupo Autoyantra Y Deporti Jantar En San Pedro Sula Ya son 16 las muertes confirmadas Por dengue grave De acuerdo a la Secretaría de Salud La ministra de Salud Alba Consuelo Flores Lamentó y consideró alarmante El aumento de decesos Por causa de dengue grave En el país en este año Señaló que se registran Más de 5 mil casos de dengue Principalmente en los departamentos De la zona norte del país La funcionaria ha recomendado A la población Tomar medidas preventivas Como el uso de repelentes Mantener limpias las viviendas Eliminar los criaderos De San Pedro Sula Y este día ha sido ya abierto al tránsito El puente sobre el río Humuya A la altura de los municipios de Santa Rita Este es un puente Que se acuerdan colapsó Creo que en el 2009 Por ahí hubo un terremoto Y el puente se hundió Desde aquella época No se había reconstruido hasta hoy Finalmente quedó abierto al público El presidente Juan Orlando Hernández Al habilitar el puente Dijo que esto va a agilizar La economía del corredor turístico Desde Santa Cruz de Yohoa Hasta La Ceiba Finalmente se han hecho los arreglos Para poderlo habilitar Durante toda esta Semana Santa Y que la gente tenga ese espacio De básicamente dos carriles aquí Dos carriles allá Y también en espacio Para que la gente pueda transitar De manera segura Ahora, después de Semana Santa Se van a seguir haciendo Los trabajos de afinamiento Pero ya queda habilitado De manera definitiva Pueblo hondureño Seguimos trabajando En infraestructura Dando este espacio De construcción De más y mejores carreteras Siempre vaya despacio Con precaución Unas carreteras ya están terminadas Otras están en construcción Otras están en planificación Pero tendremos La mejor infraestructura De Centroamérica Una de las pequeñas Brillantes joyas turísticas Del sur de Francisco Morales Es el municipio de Reitoca Helio Celaya Con el informe Reitoca Un pueblo fantástico E histórico Los pueblos Son esos lugares A los que acudir Cuando se quiere escapar De la ciudad Y respirar aire puro O conocer nuestra historia Y descubrir La naturaleza Muchas veces Solo un retorno Al nido O al celo materno Reitoca Un pueblo fantástico E histórico Los pueblos no son Únicamente los monumentos También su gente Las tradiciones Y la amabilidad De su pueblo Ellos Que se esfuerzan Por conservar Y transmitir legados Que se resisten A desaparecer Pero aquí vive todo eso Reitoca Reitoca Es una joya Uno de los pueblos Más bonitos De Honduras Sus calles Bien trazadas Son sus casas De techo De teja Y paredoes Un ejemplo De su patrimonio Su templo católico Y sobresale Su patrimonio natural Como el río Grande Reitoca Que con Su Susurro Encanta A pocos Y a extraños La invitación Está abierta Para disfrutar De un lugar Anclado en el pasado En la plaza Y sus calles Se ve un ambiente De paz Y tranquilidad Déjate atrapar Por el pueblo Mágico Y encantador Vendrás por su historia Y te quedarás Por su traición Y la calidez De su gente Conócela No dejes que te quiten Más de este lugar Encantador Y especial Ven y vive La experiencia reitoqueña Que te abraza Y te cautiva En Reitoca Francisco Moradán Elio Zelaya Todo lo que deseas Ahorrando Es posible Con la confianza Y respaldo De Banco Atlántida Abre tu cuenta hoy Y participa por viajes Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Presenta El aviturismo Es un gran atractivo A tomar en cuenta También en Semana Santa Los catrachos decimos Que chula es mi tierra Los extranjeros Por lo general dicen Honduras is pretty Y como no Aparte de todo Vean estas chuladas De pájaros Tenemos Más de 760 especies Que hoy acaparan El turismo A través del aviturismo Que ayuda A proteger La naturaleza Especialmente Hablando De la riqueza En flora Y fauna Aves Las hay por montones Y por todos lados En Pico Bonito En la Cetilla Lago de Yohoa En todos los parques De montaña Y bosques nublados Y esta muestra La isla de los pájaros En la zona sur Desarrollo sostenible Y conservación De recursos naturales La asociación Honduras BIR Es una de las que Promueve el aviturismo Así como lo hacemos Nosotros En ABC Corporación Para que catrachos Y extranjeros Sigamos diciendo Honduras es chula O simplemente Honduras is pretty ¿Vale a viajar? ¿Casarse? ¿O asegurar el futuro De sus hijos? Todo lo que usted desea Ahorrando en Banco Atlántida Es posible Abra hoy mismo Su cuenta de ahorro O incremente Su saldo promedio mensual Y participe En sorteos mensuales De viajes A diferentes destinos Son 106 ganadores Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Insolación Intoxicación Picaduras Manda un WhatsApp Manda un WhatsApp Manda un WhatsApp No importa como lo digas Esta Semana Santa Escríbela por salud Por WhatsApp Y obtenga orientación Médica gratuita Recuerda Nos vamos con vos Por salud Pasión por la vida Aquí está la pregunta De la teleencuesta ¿Dónde prefiere usted Disfrutar sus vacaciones De Semana Santa? ¿En la playa O en su pueblo natal En su solar patrio? Bueno Depende de donde sea Eso Pero En fin Bueno La invitación Para Reitoca Estaba licenciado Le llama la atención Ir a conocer Reitoca ¿Conoce Reitoca? ¿Le gusta? No No Nunca he ido a Reitoca De hecho El sur de Francisco Morazán No lo conozco San Miguelito Reitoca Lubaren Una excursión Por ahí nos haría bien ¿No? Supongo ¿Dónde prefiere usted Disfrutar Vacaciones de Semana Santa En la playa O en su pueblo natal? Llámenos Vamos a unos mensajes Y regresamos Planes Postbago de Tigo En el instante que supe Que venías en camino Te amé Y desde ese momento Supe Que daría todo por ti No sé que serás Cuando seas grande Pero es que Tu futuro Estará seguro Con la confianza Y el respaldo De Banco Atlántida Ahorrando para el futuro De los tuyos Es posible Abre tu cuenta hoy O incrementa tu saldo Promedio mensual Acumulas boletos electrónicos Y participa en los sorteos Mensuales de viajes Banco Atlántida Imagina Que Triunfa Dolor Sufrimiento Violaciones Mutilaciones Desintegración familiar Explotación sexual Venta de órganos humanos Y la muerte Esto es lo que te espera Y más Al querer cruzar la frontera Nada te asegura Que llegarás No te dejes engañar La alcaldía Del Distrito Central Te invita a realizar El pago de tu impuesto De bienes inmuebles Obteniendo un 10% De descuento Por pronto pago Gracias a tu contribución Se han podido lograr Muchas obras sociales Brindando beneficios Como Guarderías municipales Restauración de parques Clínica Seguridad municipal Infraestructura Y muchos más beneficios Tus impuestos son obras Alcaldía municipal Del Distrito Central El pago de tu impuesto El pago de tu impuesto En verano Asegúrate de llevar Tu sombría Agua Linterna Y repelente Para mosquitos Y zancu La Arachi compañía Te presenta El estado del tiempo Con Michelle Alos Así es Continuamos con más información Del estado del tiempo Para los próximos días Siempre comenzamos En Tegucigalpa Temperaturas máximas De 28 a 30 grados centígrados Durante la noche Descienden hasta los 16 Para la ciudad industrial De nuestro país San Pedro Sula Temperaturas máximas Que van desde los 32 Hasta los 36 grados centígrados Durante la noche Esas temperaturas Descienden entre 21 Y 24 Finalmente En la zona sur Choluteca Y sus alrededores Temperaturas máximas De 35 a 37 Mínimas de 22 A 24 Muy buenas noches Si queremos una Honduras verde Plantemos árboles Como Don Castor Si queremos una Honduras Con agua Cerremos las llaves Como Don Castor La queremos linda Vamos a limpiar Si la queremos de verdad Hay que reciclar Vamos todos Hagamos algo Como Don Castor Narachi Compañía Número uno En ecología Este feriado De Semana Santa Va a producir Unos 17 mil Empleos Directos E indirectos Gente que Necesita Ayuda Empleomanía Para atender Las tres y medio Movilizaciones Que habrá En todo el país Durante estos días De feriado Juan Carlos Álvarez Está en Omoa Cortés Nos tiene desde allá Más información Si alguna tarde Nos encontramos En Omoa Donde se está realizando O estamos disfrutando Del turismo Turismo interno Gastronomía Y todo lo que ofrece Este departamento Que está a la orden Ya en esta Semana Santa Bueno Hay mucho turismo interno Que se está realizando ya Viceministro Guillermo Bueno A lo largo y ancho Del país Ya hay una movilización Masiva Realmente nos sentimos Muy contentos Que solo en el cómputo Del día viernes Y sábado Hemos crecido En un 10% Estamos hablando De 581 mil personas Que se han movilizado Netamente por turismo Hoy nos encontramos Desde Omoa Donde hemos Hecho el foro De Canal 10 Donde hemos tenido Una muestra gastronómica Impresionante Y donde hemos podido Hablar con policía Con bomberos Que nos han dicho Que ya están preparados Y nosotros desde la Secretaría De Turismo Respaldando Junto a Conaprem Y los 27 mil Voluntarios Para que la población Hondureña salga Conozca Y se sienta Reguardada Y sepa que va a ir acompañada Honduras Como dice nuestra campaña Es más que un destino Y en cualquier rincón Donde vayamos Van a encontrar Belleza Van a encontrar aventura Y se van a llevar La mejor experiencia De nuestro país Gracias Viceministro También la Presidente De la Cámara de Turismo Canatur De Omoa Sandra El turismo Atrae empleo La generación de empleo En esta época También ¿Ya tienen ustedes Un estimado de esto? Claro que sí Mi nombre es Rosa Brocato Verdad Estamos aquí Y agradeciéndole A Canal 10 Por estar hoy presente Aquí en Omoa Y decirles Que este es un destino Maravilloso Omoa Es uno de los municipios Más pintorescos Históricos Tradicionales Y una gastronomía Donde no se la pueden perder Claro El turismo interno Que hacemos Es a nivel nacional Y siempre estamos publicitando Dando mejores precios Accesibles Para toda la clientela Omoa Tiene una gama De restaurantes Y una gama De degustaciones Hoy también Las novedades Que han llegado A Omoa Son los cafés Tenemos muchos cafés Que hoy también Eso le ha dado Un plus a Omoa Y estamos cada vez Como Cámara de Turismo Inventando Que novedad Poder tenerle Al turismo Que los visita ¿La generación de empleo? Bueno La generación de empleo El 60% De los empleos Que están en el municipio Son del casco Como quien dice Del municipio Y acuérdense Que el 60% De la economía Del municipio Se mueve A través del turismo Gracias Doña Rosa Brocato Para estar con nosotros Aquí en Abriendo Brecha Y Canal Y ya vamos a hacer Otro contacto Más adelante Para llevarle más información Desde esta zona Mi informe Retorno con ustedes Gracias Gracias Juan Carlos Juan Carlos Álvarez Desde Omoa Cortés Mónica El verano extremo De uno Regresa cargado De premios Gana 10 Mitsubishi ASX Al armar la palabra Dinamax O gana el instante 65 motos Honda Y 65 televisores LG Verano extremo Con uno El turismo interno Y religioso También se puede hacer En la capital La campaña De fumigación Continuaron esta vez En balnearios De San Pedro Sula Y otras colonias Donde abundan Los zancudos Según el director De salud Municipal Juan Leiva Nosotros Seguimos trabajando Vamos a trabajar Este fin de semana En la fumigación De balnearios Mucha gente Se va a concentrar En los balnearios De San Pedro Sula Y de Cofradía Por lo tanto Hoy y mañana Vamos a estarlo Fumigando Lunes y martes Vamos a hacer Una intervención En dos colonias Específicas Y luego Retomaríamos esto Después de Semana Santa Esperando que Los índices Hayan disminuido Hemos redoblado Esfuerzos Con la mesa Intersectorial Que es liderada Por la alcaldía Municipal Para poner a la disposición Todos los elementos Necesarios Los insumos Necesarios Para poder Hacer más efectiva Las actividades De intervención Contra enfermedades Vectoriales En todo San Pedro Sula Estos días Serán intervenidos Dos colonias más Para acabar Con el zancudo Bueno Estaba Roberto Rodríguez Informándonos De la preocupación Que hay En la En el área Sanitaria En San Pedro Sula Por combatir El dengue Y el chikuncunia Mientras tanto Manuel Mengíbar Nos informa Que es posible Hacer turismo Religioso También Aquí en Tegucigalpa Miles de capitalinos Se quedan en casa Durante la Semana Santa Por lo que La actividad comercial Y turística Se incrementa En un 20% Sobre todo En los municipios Cerca